La causa de la falla, conforme a lo que indicó la empresa Global System, que es la que monitorea y mantiene el sistema, la situación actual de la plataforma y el plan de acción para la solución e investigación de la situación ocurrida. Según el reporte entregado por la empresa Global System, el incidente se debió a que en la base de datos del sistema de la plataforma SAE existen dos polígonos predefinidos que se encuentran duplicados, teniendo el mismo código identificador, el polígono del territorio antártico y el de alto auspicio. En tensión anterior, la plataforma, a pesar de que el operador SAE escogió correctamente el polígono del territorio antártico, generó un error producto de la duplicidad de código que derivó en un envío masivo a gran parte del territorio nacional entre ambas localidades. Es decir, duplicó ambos sectores y al lanzarlo lo consideró como uno en ambos extremos y consideró todo el territorio que está entre esas dos localidades. Se hace presente que la visualización ahora del operador SAE en su pantalla son códigos distintos. El del territorio antártico es el número 140 y el del alto auspicio es el 1107. Es decir, si bien la base de datos es el mismo, para lo que visualiza el operador SAE son distintos. El mensaje, según la plataforma, fue reflexionado con éxito por parte de todos los operadores de la telefonía celular y el resultado de la transmisión del mensaje está siendo evaluado por su tele. La situación actual de la plataforma, la empresa certifica que el SAE se encuentra operacional y puede seguir siendo utilizado sin problema. Con la única restricción en ambos polígonos señalados, el de alto auspicio y el territorio antártico en el punto exterior y que se le ha reactivado apenas la empresa informe de la solución, lo que se espera en las siguientes horas. Además, por precaución, el sistema está siendo revisado por la empresa verificando que no existan otros polígonos que presenten el mismo problema, en especial en aquellos lugares que no se ha ampliado el SAE con anterioridad. El plan de acción para la solución e investigación de la situación ocurrida va a ser el siguiente. Se le solicitó al proveedor Global System enviar un nuevo informe técnico indicando el plan de acción para la solución definitiva del problema, considerando que durante el día de hoy debe corregir los códigos del territorio antártico y alto auspicio para que quede operacional y hacer una prueba funcional en las próximas 24 horas, tanto enviando un mensaje al territorio antártico como a alto auspicio como mensaje de prueba. Se inició una auditoría técnico-jurídico por parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Subtel y la UNEMI para determinar responsabilidades de la empresa conforme al contrato y las multas que ello implicaría, dado la gravedad de la falla. Subtel, como ente regulador técnico de las concesionarias, ha requerido en paralelo información sobre la transmisión de los mensajes por cada una de las empresas de celulares concesionarias, con el fin de que sirvan como antecedente para la auditoría técnica-jurídica que se ha iniciado. Independiente que se determinó que no fue falla del operador de la plataforma SAE de UNEMI, se inició un subanio administrativo en la UNEMI para determinar las posibles responsabilidades administrativas para la emisión del mensaje SAE que se emitió a nivel nacional y obtener de ello las lecciones atendidas y determinar los responsables en el caso. Como el contrato tiene vigencia hasta junio con la empresa, hasta junio del presente año, se iniciará una consulta al mercado por parte de Subtel y UNEMI para explorar alternativas que permitan optimizar el sistema. ¡Gracias!